La danza de los maromeros es una danza originaria de la comunidad de Tlalcosotitlán, municipio de Copalillo Guerrero y siempre la veremos en cada fiesta patronal. Cabe mencionar que esta danza es bailar arriba de una cuerda y seguir la secuencia al ritmo de la música de banda que la acompaña. También en esta ocasión hablaremos de esta danza de los chivos, originaria de la comunidad de Tlalcosotitlán que también se distingue de bailar y llevar los pasos al ritmo de la música que la acompaña. También en las festividades no puede faltar la tradicional comparsa de los chinelos que en esta ocasión ellos bailan a su estilo y lo hacen en acompañamiento también al ritmo de la banda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.